fue que ellos se fueron un consejero un consejero que 200 150 donde te lo quitaron ellos o sea que son varias personas atracadas entonces ya en estos momentos varias personas atracadas fue que unos ladrones que se fueron por allá abajo iban a atracar a alguien a atracar a alguien yo y yo la empresa ok a que hora fue eso no hace ni una hora ni una hora entonces en que andaban los individuos no saben en los motores ah son los motores de ellos ah ok muy bien yo me estaba pelando en la bebería y llegaban cuatro tigres y nos tirando dijeron que nos tiraron al suelo nos tiraron al suelo y nos agredieron nos dijeron pero nos llevaron la cartera el celular ya tu sabes nos dijeron la cachaza nos quitaron todo cuando venimos por la calle que pudimos ver se devolvieron a tirar tiraron dos tiros dos tiros tiraron para atrás y ya tu sabes en que ustedes venían maestro en la jipeta y nos llegaron a otra caja ustedes como que están todos vamolo y nos llegaron a otra caja